Entonces yo agradezco a la autoridad aquí, a la alcaldía de la gobernación, a Vallejos, nuevamente insto que ustedes son muy bienvenidos, todos, todos los que producimos uva y para el año va a ser mejor, y lo sé, vamos a mejorar. Solo puedo transmitir la alegría que nos embarga en este momento de poder compartir, de dar inicio a esta cosecha de la uva chaqueña. Quiero agradecer a las instituciones que realmente nos han ido, durante este tiempo, han ido acompañándonos en este proceso, llámese INIAP, Pagotapo, la Honorable Alcaldía Municipal, a quienes agradecemos realmente por ese empuje que nos dan a los viticultores. Este trabajo que ven ustedes es una lucha titánica para nosotros, pelear contra las adversidades del tiempo, pelear contra las mariposas, las avispas, y un sinfín de cosas, pero es el fruto que vemos hoy, es lo que nos satisface, nos da la alegría, el empuje de seguir trabajando. El gobierno municipal tiene para adelante mucho que hacer, estamos pensando, por ejemplo, continuar la implementación de los sistemas de riego por roteo, queremos también trabajar en lo que es la implementación de la cámara de frío, de la uva, y de manera que estamos en este compromiso siempre para apoyar al sector productivo. Nuevamente, mis felicitaciones, de igual manera a la prensa por haber venido a coberturar, que han llegado hasta este lugar para poder mostrarle a la población lo que el Chaco es capaz de producir, pensando que antes no era para la viticultura, pero sin embargo estamos viendo que sí, el Chaco tiene muy buenos suelos para la vitivinicultura.